Perfecto, ya estamos en vivo. Gracias por ver el video. 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 Muy buenas noches. Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la prueba? Gracias por ver el video. Muchas veces hablamos en los colegios. Hablamos en capacitaciones. Manejemos adecuadamente los residuos sólidos. Pero una cosa es hablar. Y otra cosa, sinceramente, es darles el ejemplo. Los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, los muchachos. Ellos van a ver y van a entender. En muchas ocasiones, sinceramente, me ha pasado que hablábamos, hablábamos. Y cuando salían de... Hacían un campeonato en esta institución de, pues, este... Mineda. dejaban un pandemonio el local, entonces no había consistencia pero esperamos que esto mejore definitivamente luego, el manejo incorrecto de los residuos sólidos inciden directamente en la degradación ambiental y en la salud pública ¿en qué sentido? cuando nosotros generamos residuos y los mantenemos al aire, al intemperie cuando la lluvia le da, el sol, el viento sobre todo, elimina va botando esos residuos, de alguna forma esos residuos van a generar este deterioro de la salud pública de personas que están cercanas a esos lugares de acopio básicamente entonces es importante que nosotros mismos entendamos que esta aglomeración o esta zona de acopio no son las adecuadas entonces hay que entender eso que debe ser un manejo correcto y para este manejo correcto necesitamos conocer el tema de la gestión no solamente es sacar la basura cuando pasan a las 5, 6, 7 de la mañana del camión recolector y entregarle sino vamos a ver que existe un concepto mucho más que eso y lo vamos a ver a continuación de todas maneras las poblaciones más afectadas por el manejo inadecuado de las basuras en este caso vuelvo a decir ya basura son los pobres los habitantes de las áreas periféricas cuando la gente de la ciudad de la gente de las urbes de la metrópolis no estoy hablando de la zona periférica agarra y limpia sus ambientes sus calles donde se eliminan normalmente los residuos en la periferia de la ciudad lamentablemente y en muchas muchas ciudades la periferia pues está llena de algunos rellenos ni siquiera con autorización donde se elimina estos residuos y estos residuos que aquí van a perjudicar a los niños o a las madres o a los varones que trabajan en esa periferia y lamentablemente lamentablemente eso hace que nosotros relacionemos gente pobre gente cochina lamentablemente ese concepto debe cambiar desde la perspectiva de que debe haber una gestión adecuada y a veces pues las municipalidades o a los gobiernos locales o regionales no les interesa el que va a decir esa gente de periferia porque a veces solamente se utiliza para temas políticos pero habemos profesionales y si conozco de muchos profesionales que están metiéndose en el tema social tema de realmente de valoración de personas que están haciendo el trabajo están haciendo campañas de recolección de residuos en zonas periféricas donde inclusive se va a buscar la mejora de la salud pública en esos lugares no es importante apoyar ese tipo de campañas existe una normativa en el Perú para la gestión de manejo y residuos sólidos y ahí les presento básicamente la ley general de residuos sólidos que fue aprobada en el año 2000 el 21 de junio luego tenemos algunas modificatorias a esa ley a partir del 2006 2008 2010 el 2004 el 19 de junio también se aprueba la ley 28 256 ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos ley que de una u otra forma permite a muchas empresas gestionar adecuadamente sus residuos y cuando hablo de que una empresa gestiona adecuadamente sus residuos sólidos cuando esa empresa está enmarcada en un concepto de gestión adecuada de gestión medioambiental adecuada gestión medioambiental básicamente hay muchas empresas en el Perú que tienen sus planes de manejo ambiental esos planes de manejo ambiental han sido aprobados debidamente por las entidades correspondientes sean hidrocarburos sean transportes sean este del rubro de comercialización sean del rubro al que pertenecen por lo tanto ese manejo adecuado de de transporte de materiales y residuos peligrosos hoy por hoy se maneja pues de acuerdo a la normativa de la ley general de residuos sólidos es más la selección el acopio de esos residuos peligrosos o materiales también peligrosos se hace de manera correcta existe todo un tema de planificación para eso y vienen pues algunas empresas llamadas EPS empresas prestadoras de servicios de saneamiento básicamente o de recolección de residuos que cargan todos esos residuos acopiados y los disponen de manera legal de manera adecuada en botaderos perdón en rellenos sanitarios debidamente autorizados siempre que ya también se le haya sacado el valor agregado respectivamente entonces es importante la normativa que tenemos definitivamente la normativa es un concepto que permanentemente está en cambio en modificación está en avance porque siempre les he dicho que las normas las leyes los reglamentos los decretos supremos no deben ser un tema estático debido a que aprendemos permanentemente y estos aprendizajes son fundamentales porque son aprendizajes de otras latitudes si en Bolivia se dio un caso diferente un manejo adecuado por ahí alguien innovó algo en Brasil en Estados Unidos en Europa nosotros tenemos que tener la capacidad de acopiar esa información y trasladarla a nuestra realidad tampoco no podemos copiarla al 100% sino adecuarla a nuestra realidad que es lo más importante hoy por hoy entonces esta normatividad que tenemos es un concepto ya bastante amplio conocido si les invito a leer muchas de ellas que las voy a dejar en esta presentación ¿por qué? porque necesitamos ya conocer detalles muchas de si nosotros quisiéramos analizar cada una de estas leyes decretos supremos y normativas bueno pues nos va a llevar a cabo un montón de horas pero esto ya va a depender del trabajo que nosotros querramos ejecutar en un momento determinado entonces entrando ya de lleno al tema residuos ¿qué cosa es un residuo sólido? nos dice que es cualquier objeto material sustancia o elemento sólido semisólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas industriales comerciales institucionales o de servicios que el generador abandona rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación de un nuevo bien con valor económico o de disposición final este pequeño este párrafo que tenemos ahí engloba lo que yo realmente muchas veces he transmitido ¿no? es un tema de que es cualquier material realmente que va a merecer un tratamiento posterior estos residuos sólidos para muchas en muchos países son materia prima para muchas industrias eso quiero que entiendan los residuos sólidos no son basura no son un tema de eliminar no son elementos o objetos que debemos de eliminar inmediatamente aunque aquí lo vemos así por un tema de falta de tecnología falta de infraestructura adecuada pero pues hay que comenzar y buscar la forma a buscar las alternativas a través de programas de gobierno de Procompite o de otros programas que tenga el gobierno ¿no? para promover el aprovechamiento de estos residuos sólidos y realmente generar el valor agregado imagínese solamente hablando de uno de estos residuos sólidos el tema de los vidrios los vidrios se pueden reciclar casi el 95% ¿no? entonces es importante imagínese otros materiales caso del PET por ejemplo que se puede sacar frazadas se puede sacar fibras entonces existe la posibilidad de concientizarnos de que los residuos sólidos no son realmente basura luego tenemos dentro de ese concepto dentro de ese marco general de residuos tenemos dos grandes grupos los residuos aprovechables y los residuos ya no aprovechables lo que nos interesa es los aprovechables y aquí tenemos un pequeño cuadro o un pequeño esquema que nos dice que son aquellos que pueden ser transformados para ser utilizados como materia prima en la generación de un nuevo producto es materia prima realmente dentro de esta clasificación pueden ingresar los residuos inorgánicos y orgánicos tenemos dos grandes grupos los orgánicos básicamente se puede hoy en día aprovechar mediante el compostaje mediante la la preparación mediante la transformación de este material orgánico en compost y muchas empresas donde yo he tenido la suerte de elaborar caso TGP caso TCHIN teníamos varias zonas de compostaje donde realmente se han pasado experiencias increíbles donde la cantidad de compost que se producía era para donar a muchas comunidades cercanas y esto pues desde un punto de vista medioambiental es súper beneficioso porque imagínense botar eso esa cantidad de materia orgánica y la cantidad de mosca la cantidad de vectores que podrían generar enfermedades es grande entonces hay opciones definitivamente que hay opciones ya dejemos quizá de estar experimentando con pequeñas cositas a nivel de municipalidades hay profesionales que pueden implementar cosas mucho más grandes cosas más estructuradas solamente pues a veces hay que tener el teléfono del personal correcto entonces llegamos les decía los residuos aprovechables tenemos pues papel plástico vidrio metales que definitivamente por ejemplo el tema de metales cuando llevamos a través de los recolectores los chatarreros que le llamamos normalmente que valgan verdad es un negocio bastante rentable ellos se encargan de llevar en camiones en trailers hacia la zona de Pisco de aquí de Cucho a Pisco y luego vender pues a las empresas que procesan materiales por ejemplo cerros que tienen ahí su forma de clasificar forma de seleccionar el tipo de metal y es un por ahí ya pasa procesos especiales procesos netamente de ingeniería que ya les permite ya seleccionar el tipo de proceso adecuado igual en papel plástico y vidrio y continuando con los aprovechables les decía el tema de los orgánicos tenemos por ejemplo residuos de cosecha residuos de poda que en muchas municipalidades manejan todo lo que es poda de árboles grasas en parques corte de árboles acerrín paja trozos de madera restos de comida cuando hay campamentos y la comida pues es bastante bastante sustanciosa sustancial básicamente en cantidad entonces queda bastante cáscara de huevo restos de café desechos de plaza de mercados entre otros así como residuos agrícolas entonces eso es aprovechable como material orgánico básicamente pasaría a un tema de compostaje como les voy a mostrar aquí tenemos los residuos orgánicos tenemos el tema de la evaporación de agua la generación de calor la emisión de CO2 y el ingreso pues de aire propiamente dicho para a través de un sistema de ventilación o venteo y con sus respectivos controles de ciertos parámetros llámese pH llámese temperatura y luego se va a tener compost que es una materia orgánica contiene minerales contiene agua contiene microorganismos y la materia orgánica ya degradada es básicamente ya más fácil de ser asimilada por las plantas y bueno ahí tenemos algunos otros un otro cuadro donde bueno tenemos pues algunos polímeros que se generan polímeros ácidos húmicos lignina celulosa ya entrando básicamente ya temas de conceptos técnicos también teníamos les decía el tema de los plásticos importantísimo de manera integral ir avanzando el tema de los orgánicos el tema de los plásticos por ejemplo potes de champú empaques de detergentes y otros productos de aseo personal y del hogar empaques de alimentos como bolsas envases de gaseosas no retornables contenedores entre otros pese a que hoy por hoy en el Perú tenemos una ley que nos permite a nosotros pagar un impuesto por la cantidad de bolsas que utilicemos lamentablemente esa ley pues ha quedado un poquito en saco roto porque no se está aplicando al 100% ese costo de la bolsa que debería trasladarse al usuario final lo sigue asumiendo lo siguen asumiendo muchos centros comerciales muchos comerciantes entonces todavía no hemos sido conscientes de llevar nuestra bolsa de de compras hacia el mercado todavía vemos la parte fácil que definitivamente para todos casi nadie anda con su bolsa pues para comprar pan bolsa de tela por ejemplo poquísimas personas pero vuelvo a recalcar es un tema de concientización que debemos de hacer este eco permanentemente luego por ahí tenemos también el personal del hogar por ejemplo este contenedores todo lo que es botellas todo lo que es plásticos para este tema de plásticos aparte de poder darle un segundo uso un reuso o una un reciclaje también algunas empresas están promoviendo por ejemplo que dentro de estas botellas se inserte estos estos envases por ejemplo ya gastados de gas de galletas de caramelos de cigarrillos y se vaya compactando y luego con estas botellas se vaya haciendo por ejemplo paredes ecológicas que es un tema que se está promoviendo bastante y también nos va a permitir reducir la cantidad de este de botellas que se que se eliminan al medio ambiente que de verdad es una cantidad inmensa por donde vamos encontramos continuando con los aprovechables yo les comentaba el tema del vidrio el vidrio utilizado para el envasado y distribución de productos industriales como botellas de sed gaseosa cerveza cantidades inmensas frascos de mayonesa y conservas botellas de vino licores entre otros comidas y bebidas envasadas hoy por hoy algunos productos necesitan ser conservados en vidrio por sus características básicamente de uno de que se conserven mucho más tiempo en el vidrio que en plástico entonces es importante conocer que el vidrio es un elemento que debe que puede ser reciclado casi 95% por lo tanto pero también tenemos una gran fuente de vidrio en todas las playas todo el sílice que tenemos pero no por ellos eso deja de ser costosa la producción el tema de la energía el tema del consumo de agua el tema de más manos de obra entonces hay que de todas maneras entender que el consumo de esas energías es importante para pensar en que diremos de este aprovechar el vidrio como un segundo o tercer uso también tenemos el papel el papel bueno con la aparición de esto de las impresoras no sé si recuerdan muchos de ustedes pero cuando teníamos las máquinas de escribir se fallaba menos sinceramente había menos fallas porque teníamos que tener mucho más cuidado en las instituciones públicas para hacer documentos pero ahora con el tema de las impresoras computadoras sinceramente yo he visto sacar hasta hasta unos 5 6 borradores entre comillas para que el jefe lo corrijan entonces no ha sido un aporte beneficioso el tema de las impresoras al final porque el consumo de papel se ha incrementado abismalmente pero pues de todas maneras hay que pensar y en un momento determinado yo recuerdo que el gobierno si mal no recuerdo el gobierno de Alan García determinó que las instituciones públicas podían usarse en las instituciones públicas para presentar documentos para hacer gestiones papeles reciclados de doble uso cuando un lado estaba impreso podía de alguna forma utilizarse el segundo lado para imprimir pero lamentablemente pues a veces todavía tenemos en la cabeza un chip que dice que tenemos que presentar lo limpio si no es falta de respeto falta de respeto realmente yo lo considero presentar en papel de un solo uso que al final pues lo van a encarpetar y por ahí no le van a dar más uso no cumple cumple su objetivo que es el de transmitir la información pero no cumple el objetivo que es de preservar el medio ambiente porque definitivamente para unos cuantos kilos de papel se consume inmensa cantidad de energía también tenemos por ejemplo cuadernos libros directorios telefónicos cajas de huevo enteras tubos de papel higiénico papeles de envoltorio publicidad invitaciones envases de tetrapac el tetrapac lo vamos a ver más adelante en un pequeño acápice caja de cartón etcétera etcétera entonces es importante definitivamente ir manejando de manera adecuada el tema de estos elementos que pueden ser aprovechables también teníamos el metal como les estaba comentando y en el metal pues tenemos diferentes tipos de metal desde las latas de gaseosas de cervezas que son de aluminio hasta algunos elementos que por ahí nos van a llevar a ya hacer este ventas masivas en plantas industriales latas de conserva latas de bebida ollas llaves tapas de bebida cubiertos entre otros definitivamente son elementos que tienen un valor bastante considerable en el mercado y existe un mercado no sé si ustedes por ahí alguien ha escuchado que existe una bolsa de valores de basura realmente donde se puede comercializar cada kilo de un tipo de basura estaba determinado denominado como basura pero cada kilo de un tipo de basura específicamente tiene un costo en la bolsa entonces eso se maneja pues a nivel internacional normalmente entre los no aprovechables básicamente tenemos aquellos que son de naturaleza peligrosa por ejemplo debido a su composición no pueden ser reintegrados a un proceso productivo o va a ser costoso la integración a un proceso productivo dentro de estos residuos por ejemplo tenemos el papel higiénico el papel higiénico tiene restos orgánicos que muchos pueden ser altamente contaminados con enfermedades pueden llevar diferentes tipos de bacterias entonces no se pueden insertar directamente con materia prima a un proceso productivo en una empresa X entonces ese tema hay que verlo desde otra perspectiva luego tenemos por ejemplo los paños húmedos pañales toallas de mano toallas sanitarias protectores diarios servilletas papeles y cartones contaminados con comida papeles encerados plastificados o metalizados entonces esos elementos no son aprovechables de manera directa vuelvo a decirles ¿por qué? porque contienen dentro de su composición algunas sustancias o elementos que no podemos eliminarlas en el proceso o si podríamos eliminarlas mediante alguna tecnología pero va a encarecer los costos por lo tanto básicamente todavía estamos considerándolo como recibos no aprovechables tampoco con eso queremos cerrarnos de que en un próximo futuro dispongamos de esas tecnologías nosotros bien sabemos que la ciencia avanza la ingeniería avanza y se van desarrollando nuevos formas nuevos procesos para tratar la materia es importante también tenemos dentro de eso algunos residuos peligrosos los residuos peligrosos tienen un tratamiento especial dentro de dentro de la estructura dentro de la de la caracterización de los residuos son aquellos residuos que da la subcomposición pueden causar daños a la salud y al ambiente estos residuos se clasifican según su peligrosidad de la siguiente manera entonces de acuerdo a la peligrosidad tenemos por ejemplo residuos peligrosos tóxicos corrosivos reactivos explosivos inflamables infecciosos o radioactivos es más estos residuos peligrosos tienen un manejo especial tienen una legislación un acápito especial en la legislación donde nos permite pues a nosotros tratarlos de manera correcta no podemos combinarlo con los residuos inorgánicos orgánicos generales aparte de ello el personal que está calificado para manejar estos residuos también tiene otra calificación el transporte para manejo de residuos peligrosos también tiene otra calificación por ejemplo un conductor que transporta residuos peligrosos se le exige como mínimo una licencia a cuatro entonces existen algunas excepciones algunas diferencias en la normativa que nos van a permitir manejar correctamente es más cuando nosotros almacenamos estos residuos peligrosos en los almacenes respectivos tiene una una denominación especial que le llamamos normalmente o están enmarcados dentro de los rombos NFPA los rombos de seguridad donde podemos nosotros saber el grado de daño a la salud el grado de inflamabilidad el grado de reactividad y algunos otros algunas otras características especiales de ese residuo para que para que quien manipule los residuos vuelvo a decirles sabiendo que existe alguna formación específica sepa manejar esos residuos entonces es importante el manejo de estos residuos peligrosos y para esto si más adelante me encantaría solamente tratar de estos residuos peligrosos porque tiene todo un detalle adicional pero bueno como estamos viendo de manera integral esto de manera general vamos a seguir avanzando por ejemplo los corrosivos son aquellos cuyo componente pueden irritar y destruir en tejidos vivos y otros elementos que estén en contacto entre ellos pueden estar ácidos restantes de procesos de limpieza de metales soluciones concentradas de ácidos destapacaños baterías químicos residuos fotográficos hidróxidos entre otros básicamente son residuos que quedan de procesos industriales básicamente son residuos de procesos industriales y existe como le decía toda una una señal ética que me va a permitir a mí manejarlos adecuadamente de igual manera existe una una forma de señalizarlos adecuadamente entonces hoy por hoy estos residuos peligrosos o los residuos corrosivos tienen que ser tratados y tienen que ser eliminados de manera adecuada porque la norma o la ley hoy día lo exige ya no podemos cargarlo simplemente al camión contenedor que pasa por las empresas y ya nos deshicimos de esos residuos tiene una forma especial de manejar también teníamos los residuos peligrosos reactivos que son aquellos que al mezclarse con otros elementos compuestos o sustancias generan gases o vapores tóxicos que provocan daño a la salud humana o al ambiente entre ellos pueden estar pues ahí tenemos soluciones de peróxido soluciones de cianuro ácido sulfúrico que son residuos reactivos que por ejemplo si yo al eliminarlo por A o B se me derrama un poco más de agua el ácido sulfúrico por ejemplo va a volverse mucho más corrosivo el ácido sulfúrico por ejemplo si está concentrado su corrosividad disminuye pero si se diluye en este caso es bastante sui generis el ácido sulfúrico va a incrementar su corrosividad por lo tanto pues el elemento que lo esté transportando o que lo esté conteniendo va a sufrir daños entonces cada uno de ellos como les decía tiene un tratamiento especial también tenemos los residuos peligrosos explosivos que son aquellos que por su reacción química genera gases que a una temperatura presión y velocidad pueden generar una acción detonante o explosiva hay que tener cuidado uno con el transporte con la manipulación vuelvo a recalcar debemos de una u otra forma propender a que un personal calificado sea el que manipule este tipo de residuos y ahí tenemos por resto de pólvora desechos químicos como el amonio entre otros y tiene su le puedo presentar su norma su señal ética correcta indicándonos el grado de peligrosidad que pueda tener también tenemos los residuos peligrosos inflamables que son aquellos que en contacto con el oxígeno y una chispa pueden arder generando fuego entre ellos pueden estar aerosoles quitamanchas alcohol gasolina querosene aceite residual pinturas solventes insecticidas entre otros nosotros bien sabemos que para que un material se genere un incendio tenemos que tener tres elementos tenemos que tener oxígeno el material inflamable y aire entonces cuando uno de esos elementos no están en el entorno simplemente no va a generarse no va a generarse la flama respectiva pero si existen esos tres elementos pues tenemos unos residuos altamente inflamables por lo menos peligrosos pues también existe una norma que nos permite manejar correctamente estos residuos desde el punto de vista de que debemos de tener cuidado adecuado sobre todo el manejo de chispas también tenemos los infecciosos en este tema de los residuos infecciosos normalmente son capacitados los enfermeros los licenciados en enfermería los técnicos en enfermería el tema de salud porque son aquellos que contienen agentes patógenos bacterias parásitos parásitos perdón virus y hongos que pueden causar enfermedades a los seres humanos por ejemplo elementos que han entrado en contacto con bacterias virus o microorganismos como agujas residuos humanos limas cuchillas entre otros entonces este manejo de residuos yo lo he visto bastante bastante detallado en el tema en campamentos donde el personal que conocía este manejo básicamente vuelvo a decirle los del área los del área de salud que básicamente les compete y sí muchos muchos de ellos están bastante calificados o por no decir la mayoría están calificados en la manipulación correcta de estos residuos es más estos residuos por ejemplo en hospitales tiene un manejo especial tiene una ley especial residuos hospitalarios gestión de residuos hospitalarios básicamente se denomina es un tema donde se tiene que manejar de manera diferente a los residuos municipales o los residuos domésticos de manera diferente ¿por qué? porque les estoy mencionando que contiene algunos agentes patógenos como bacterias parásitos virus hoy por hoy por ejemplo con el tema de la de la pandemia que nosotros estamos viviendo el tema de los virus por ejemplo el tema de las mascarillas el tema de los guantes que en un ISO se estaban utilizando han sido considerados dentro de estos residuos peligrosos están considerados dentro de este grupo de residuos peligrosos infecciosos por la naturaleza del medio de la transmisión de esta enfermedad entonces existe un manejo especial existe una capacitación también este específica para este tipo pero casi de manera final en los peligrosos tenemos los radioactivos no contamos mucho quizá en algunas ciudades pero si existen en algunas empresas que manejan son aquellos cuyo cuya composición presenta una actividad radioactiva muy alta entre ellos pueden estar herramientas ropas y elementos de las centrales nucleares algunos desechos generados en universidades de laboratorios y centros de investigación bastante reactivos básicamente son aquellos de aquellas sustancias que son producto de alguna investigación por ejemplo y se dan en muchas universidades generan pero a veces pues no se tiene el cuidado adecuado de manejarlos de manera correcta ok entonces por ahí tenemos también los tóxicos son aquellos que al ser ingeridos inhalados o estar en contacto con un ser vivo pueden generar la muerte lesiones graves o afectaciones perjudiciales para la salud entre ellos tenemos pues insecticidas fertilizantes lámparas florecentes que antes manejábamos en mayor cantidad no hoy por hoy en las lámparas florecentes que contenían cierta cantidad de mercurio por ahí ya están siendo reemplazadas por los tubos led y me parece importantísimo no solo en el aspecto de ahorro energético porque una lámpara florecente estaba más o menos en promedio de unos 40 80 watts ahora leds con las mismas características pero con menor grado de toxicidad estamos hablando de este de de batillajes más o menos de 4 8 8 watts no y generan la misma cantidad del deluxe o la misma cantidad de luz que se requiere para esas empresas entonces es un aporte importante el tema del desarrollo tecnológico no desde muchos aspectos medicamentos vencidos también es importante porque es tóxico imagínense muchos medicamentos tienen hoy por hoy una fecha de vencimiento y luego de eso pues se van deteriorando y son perjudiciales para la salud humana por lo tanto hay que tener en consideración fundamentalmente ese aspecto y también creo conveniente considerar los residuos especiales cuando hablo de residuos especiales son aquellos que dada su naturaleza composición tamaño volumen y peso deben ser recolectados por un servicio especial de las empresas del servicio público de aseo y o entidad territorial encargada dentro de estos residuos cuáles están considerados los residuos que no recogen hoy por hoy no recogen los carros contenedores residuos de construcción y demolición imagínense si alguien demuele su casa y pasa el camión recolector frente a él tranquilamente con un décimo de la demolición se llena el camión entonces es por eso que son considerados como residuos especiales vehículos y llantas fuera de uso colchones residuos de gran volumen como por ejemplo muebles y testantes etcétera esos ya hoy por hoy se contrata a una empresa que se encarga de la eliminación y también en botaderos autorizados por la municipalidad y o si no también pues si es por ejemplo residuos de construcción y demolición hay gente que requiere esos esos residuos para rellenar ciertas áreas de sus terrenos o para nivelar ciertas áreas de sus terrenos y hasta muchas veces la recibe gratis o hasta a veces paga dependiendo como le digo básicamente de quién es quien el que necesita va a depender de eso las llantas también existen todavía hoy por hoy algunas empresas que se dedican a hacer por ejemplo reciclaje de las llantas propiamente dichas hacen esas chanchas para enfriar agua como vamos a ver más adelante luego por ahí enfocándonos más en el sistema para la gestión de residuos sólidos los residuos sólidos deben ser manejados a través de un sistema que incluya según correspondan las siguientes operaciones o procesos entonces cuando yo propongo aquí el sistema para la gestión de residuos sólidos me interesa que sigan estos 10 procedimientos o estas 10 operaciones de preferencia operaciones porque son bastante simples por ejemplo minimización de residuos segregación en la fuente reaprovechamiento almacenamiento recolección comercialización transporte tratamiento transferencia y luego disposición final ya eliminación de la basura entonces es importante estos si estas operaciones para el manejo de una o para la gestión de residuos sólidos aquí vuelvo a decir residuos sólidos disposición final recién pasamos a convertirlo en basura mientras que las operaciones y procesos de los residuos son los siguientes el manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o procesos barrido y limpieza de espacios públicos segregación almacenamiento recolección valorización transporte tratamiento transferencia y disposición final ok tenemos dos grandes grupos sistema para la gestión de residuos y operaciones y procesos de los residuos es importante considerar cada uno de ellos y cada uno de ellos pues tiene ahí sus propias operaciones nos podríamos saltar alguna de ellas y va a depender del tipo de residuos que estemos manipulando va a depender de ello ¿cómo clasificamos los residuos de manera general? para los efectos de gestión aquí hay que entender algo importante cuando hablamos de gestión de residuos sólidos estos se clasifican por su origen y por el ámbito de gestión por ejemplo tipo de residuo domiciliario comercial y residuo de limpieza de espacios públicos esa clasificación ¿dónde encaja? en el ámbito de gestión municipal esto lo ve la municipalidad los residuos domiciliarios los residuos comerciales y los residuos de limpieza de espacios públicos mientras que existe un grupo que es el no municipal en el ámbito de gestión no municipal residuos de establecimiento de atención de salud como les decía ese es un tema diferente lo ven otro otro grupo especial de capacitados residuos industriales también tienen que tu propio tratamiento residuos de las actividades de construcción también la disposición va a depender de la cantidad de los permisos de construcción que se tengan residuos agropecuarios que son residuos básicamente de pesticidas insecticidas residuos de instalaciones o actividades especiales por ejemplo pesquería curtiembre donde sus residuos o sus fluentes inclusive tienen metales pesados entonces ya hablamos ahí de un ámbito de gestión no municipal y tiene también su propio tratamiento los residuos se clasifican de acuerdo al manejo que reciben este es de acuerdo al origen y ámbito de gestión este es el origen y este es el ámbito de gestión pero también tenemos de acuerdo al manejo que reciben y habíamos visto peligrosos y no peligrosos según la autoridad pública competente para su gestión también tenemos dos grandes grupos municipales y no municipales el reglamento podrá establecer nuevas categorías o residuos por su origen u otro criterio de ser necesario puede darse una nueva categorización simplemente va a estar en función de qué es lo que nosotros estamos buscando para desarrollar esa gestión correcta de residuos ok es importante por ahí podríamos ponerle más adelante si el concepto no lo merita residuos públicos y residuos privados por ejemplo podría ser una nueva clasificación simplemente es cuestión de marcar para qué van los privados y para quién va a los privados y quién va a los públicos entonces eso como les vuelvo a decir la legislación la normatividad es un tema cambiante y va pues avanzar en ese sentido aquí tenemos un esquema que nos permite manejar el ciclo del manejo de los residuos sólidos municipales desde la generación nosotros casi todos somos generadores desde nuestras casas generamos residuos sólidos y esa generación de residuos sólidos esos residuos sólidos generados los almacenamos en tachitos muchos de nosotros tenemos algún tacho de clasificación muchos simplemente no clasificamos eso ya está en función de cada este cada cada familia básicamente la cultura de cada familia la formación de cada familia y esto luego también este nosotros que generamos también generamos residuos en el espacio en espacios públicos parques en la misma vía pública y existen personas pues que se dedican a la limpieza de esos residuos esos de almacenamiento doméstico y de limpieza de espacios públicos pasan al ámbito de la recolección y transporte cuando nosotros perdón cuando la entidad local la municipalidad hace la recolección y transporte tiene tres opciones hoy por hoy primero la primera opción que es la más la más sencilla es la disposición final llevarla a un relleno sanitario y eliminar todo sin darle un tratamiento adicional luego tenemos la otra opción de transferir en otras ciudades por ejemplo en Lima tenemos la empresa Petramas que tiene todo el sistema de gestión integral de residuos me gustaría que vean por ahí el video que también está en YouTube de transferencia integral donde alguien nos va a adquirir nuestros residuos y va a darle un tratamiento posterior que es lo más importante y por otra parte también una vez que recolectan y hacen el transporte respectivo los municipales podrían hacer este sistema que no disponemos todavía en muchos lugares salvo por ejemplo la municipalidad de Surco que sí tengo entendido de que tiene una planta de reciclaje de tratamiento de reciclaje de residuos que le permite clasificarlos y luego disponer y generar recursos adicionales y es más inclusive tiene la posibilidad hoy por hoy de este dar mano de obra generar mano de obra es importante no solamente debemos de pensar hoy por hoy en el tema de que se manejan los residuos debemos de pensar en el tema ambiental que es conexo por ejemplo la mano de obra la seguridad de las personas la sostenibilidad de las empresas que se van a ir formando en el camino entonces para esa parece pensar de manera integral es importante el manejo de residuos sólidos también de manera integral y sostenible sobre todo porque a veces como le decía se hacen experimentos de momento de semanas y luego pues queda ahí en el aire este es el ciclo de manejo de los residuos sólidos ya no municipales en el caso anterior eran municipales en este caso son no municipales una gestión integral la idea es presentarles los generadores es normalmente como les decía son fábricas son empresas que o este de empresa que que están haciendo construcción luego eso ellos almacenan no no almacenan quizás de manera individual en pequeños tachos sino en contenedores grandes esos contenedores grandes existen algunas empresas prestadoras de servicio o las EPS que hacen la recolección y transporte respectivo y también podría si la generación va a si se va a generar mejor dicho materia orgánica podríamos tener adicionalmente el tema del compostaje ¿no? podríamos generar compost dependiendo como les decía de la cantidad de la generación y si no pues simplemente acudimos a las EPS que hagan la recolección y transporte y ellos hacen el tratamiento y disposición final también pueden hacer directamente la disposición final en rellenos sanitarios o también podrían estar enmarcados en un sistema de tratamiento y reciclaje ¿no? que es sumamente importante hoy por hoy ¿no? es importante les digo ¿por qué? porque va a minimizar la cantidad de recursos de residuos que se van a eliminar los rellenos sanitarios van a tener más largo periodo de vida o periodo útil los rellenos sanitarios hoy por hoy definitivamente se diseñan en función de ciertos parámetros estadísticos de una población por ejemplo ahí no es que se haya no tenemos un espacio disponible de 200 metros cuadrados ya ahí hagamos nuestro relleno sanitario no el diseño de rellenos sanitarios es un aspecto sumamente importante y sumamente ¿cómo les podría decir? sumamente de carácter ingenieril ¿no? porque nos permite explayarnos de una u otra manera en parámetros muy muy importantes como el tema del viento el tema de lagos cercanos napa friáticos cercanas el tema de la calidad de los suelos el nivel de infiltración de los de los desviados hay que considerar para diseñar un relleno sanitario muchos aspectos que normalmente pues si estamos afuera no los vamos a entender ¿no? es por eso que muchos que están metidos en este en este entorno del manejo o de la gestión integral o la gestión de residuos lo conocen ¿no? y este es tema simplemente de revisar información y hay pues por ahí para seguir trabajando ¿no? entonces este este es un esquema de la gestión integral de los residuos sólidos no municipales ¿no? para el tema de las también quería considerar las generalidades para el manejo de los residuos no existen generalidades por ejemplo sanitaria y ambientalmente adecuado de manera tal de prevenir impacto negativo y asegurar la protección de la salud es importante manejar adecuadamente los residuos sólidos porque nos van a permitir que no se deteriore la salud y eso pues lo vemos a diario en muchos sectores de la población donde la gente por sus costumbres o simplemente por un tema de de forma de vida de cultura convive con animales por ejemplo convive con sus botaderos domésticos donde simplemente pues está al costado de la casa es lo más fácil ¿no? de eliminar y sí yo he tenido la suerte de ir y hablar tratar de concientizar y mucha gente entiende mucha gente actúa así por desconocimiento no porque simplemente se les haya dicho antes y no hayan entendido mucha gente cambia ese concepto pero hay que hacer trabajo de campo definitivamente ese trabajo de campo nos compete a todos a cada uno de nosotros a todos no tenemos que ser ambientalistas para hablar pues para decirles cómo reciclar un de manera básica los residuos no es importante entonces incide de manera sanitaria y ambiental el adecuado manejo del residuo efectuarse con sujeción a los lineamientos de políticas establecidos y las normas correspondientes establecidas hay que respetar la normatividad hoy por hoy en el Perú muchas veces se crea la ley pero por ahí para implementar la reglamentación que se va a generar para esa ley es demasiado engorrosa que no permite a las empresas manejar de manera correcta esos parámetros y esos parámetros necesitamos que se adecúe a nuestra realidad muchas veces se copia de parámetros de otras latitudes y cuando queremos implementar en nuestra realidad pues simplemente que nos vamos contra la pared porque no está adecuado de manera correcta entonces ese es un punto importante que debemos de manejar hoy por hoy también tenemos ahí gestión y manejo de residuos sólidos municipales la gestión de los residuos sólidos de responsabilidad municipal en el país debe ser coordinada y concertada especialmente en las zonas donde se presente conurbación que conurbación básicamente zonas urbanas cercanas por ejemplo aquí en Ayacucho tenemos el distrito de Andrés Aprendido Cáceres San Juan Bautista Carmen Alto Huamanga Jesús Nazareno de manera conurbada cercana entre ellos a veces pasa el camión de la colector por la avenida Ramón Castilla y el lado izquierdo pertenece a Huamanga y el lado derecho pertenece a San Juan Bautista entonces la gente un poquito que a veces duda en sacar sus residuos porque sabe que no le van a recoger si el camión está pasando por el frente entonces un poco que debemos de coordinar debemos de trabajar de manera concertada es importante y eso pues nos va a llevar al desarrollo sin afán de tener protagonismo debemos de entender que la política hoy por hoy no debe estar al servicio de personas sino debe estar al servicio de la población y eso básicamente a veces nos dejamos de lado la política no solamente es levantar banderitas la política se implementa desde diversos sectores de necesidad de la población política por ejemplo de manejo o de gestión de residuos es un tema que debe darse de manera correcta de manera concertada de manera coordinada luego tenemos la prestación de servicios de residuos sólidos puede ser realizada directamente por las empresas municipales distritales y provinciales y así mismo a través de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos las famosas EPS entonces también nos dice las actividades comerciales conexas deberán ser realizadas por empresas comercializadoras de residuos sólidos entonces también la ley hoy por hoy permite manejar a ciertas empresas estos residuos sólidos simplemente hay que tener los permisos hay que tener la infraestructura hay que tener el personal adecuado y como les decía es un buen negocio es cuestión de analizar es cuestión de valorizar es cuestión de hacer un plan de negocios y por ahí avanzar por ahí con un pequeño perfil un proyecto y bueno pues en ese sentido hay inclusive instituciones como Concitec como algunas empresas ONGs que promueven este tipo de prácticas ¿no? ¿promueven por qué? porque definitivamente si hay empresas que van a hacer el tratamiento de residuos sólidos van a estar pues de acuerdo al tema de la reducción de las emisiones en el planeta y eso va a beneficiar grandemente imagínense se sabe o se tiene conocimiento a través de noticias que el pacífico tiene islas llenas de botellas imagínense hasta dónde hemos llegado y eso cómo podemos reducir simplemente con el fomento de empresas pues que hagan la gestión de el tratamiento de estos residuos sólidos entonces necesitamos sí o sí que cada ciudad cuente con eso o simplemente dos o tres ciudades cuenten con una empresa que permita el reciclaje correcto aquí tengo les presento yo unas principales alternativas técnicas de tratamiento y destino final de los residuos sólidos municipales cuáles son las técnicas si nosotros por ahí pensamos en qué va a ser la disposición final en un reino sanitario cuáles son las ventajas recuperación de zonas degradadas aprovechamiento de gases qué problemas vamos a vamos a minimizar de alguna forma exige este reino sanitario la existencia de extensas áreas aisladas características geológicas especiales esos son los problemas que de alguna manera encontramos cuando eliminamos o disponemos en un reino sanitario entonces la ventaja como les decía aprovechamiento de gases podríamos nosotros coberturar adecuadamente a través de geomembranas a través de encapsulamientos correctos y generar gases esos gases pueden inclusive generar gases para la generación de energía si nosotros manejamos el compostaje la ventaja es la reducción del volumen de los residuos los residuos orgánicos disminuyen su volumen producción de acondicionadores del suelo podemos nosotros estos suelos que podrían ser por ejemplo tipo calcáreo donde no existe mucha materia orgánica podríamos ir mejorando o acondicionando progresivamente para en el futuro tener suelos fértiles los problemas que nos van a generar es la contaminación de los suelos y vegetación por la presencia de metales pesados bajo valores de nitrógeno fósforo y potasio pero esto pues es manejable estos problemas pueden ser y deben ser manejables definitivamente por un tema de este por un tema de concentración técnica hay profesionales de otras áreas por ejemplo agrónomos biólogos que podrían hacer evaluaciones respectivas de esas áreas que se están deteriorando y hacer reformulaciones de calidad de suelos si nosotros optamos por la técnica de la ingenieración por ejemplo vamos a tener como ventaja reducción de pesos y volúmenes y descontaminación biológica de todas maneras pero la contraparte el problema va a ser la contaminación atmosférica se van a generar por ahí furanos por ejemplo que son altamente contaminantes vamos a tener altos costos de operación y mantenimiento los quemadores no son tan sencillos como decir pongamos los residuos dentro de un quemador y encendamos sino que el combustible pues es costoso si hacemos nosotros el reciclaje por ejemplo la ventaja es el aprovechamiento de los materiales ahorro de energía reducción de residuos y sobre todo un aspecto importante la sustentabilidad ambiental vamos a ser capaces nosotros de reducir la contaminación en el medio ambiente y la contraparte es que existen riesgos ocupacionales inherentes a la recuperación informal de material reciclable alto potencial de contaminación mucha gente hoy por hoy cuando hablamos de reciclaje hablan o pensamos en esta figura ¿verdad? cuando decimos reciclaje inmediatamente pensamos en los chatarreros todos mal vestidos todo con la camionetita o el triciclo pues andando por las calles metiendo la mano en las bolsas para sacar lo que puede eso no debería ser el concepto real real de reciclaje existe una ley que permite un reciclaje con todos los EPPs adecuados para un manejo correcto de estos materiales entonces debemos desterrar ese concepto y debemos de pensar que este el reciclaje es mucho más que eso el reciclaje debe ser un trabajo muy digno muy seguro y sobre todo muy rentable así que por favor empilémonos por esa parte y este pensemos un poquito en esa alternativa ¿no? también necesitamos para nosotros gestionar adecuadamente los residuos sólidos tener o hacer una caracterización de los residuos ¿y qué es caracterización? cuando hablamos de caracterización hablamos básicamente de determinar la composición el tipo de residuos que tenemos las características de los residuos es más cuando antes hace unos años se elaboraban los pigas para las municipalidades se hacía ese trabajo el campo ¿no? qué cantidad de residuos genera cada familia se pesaba se secaba se determinaba la humedad del pH de la temperatura etcétera etcétera ¿no? por de todas maneras en este aspecto sí se hace eso ¿no? la caracterización de residuos ¿el objetivo cuál es? para planificar y para proyectar por ejemplo botas de rellenos sanitarios para diseñar y operar sistemas de tratamiento y disposición final para dimensionar equipos para evaluar riesgos a la salud y al medio ambiente por esto se hace la caracterización de los residuos y es importantísimo lo vuelvo a recalcar necesitamos hacer esa caracterización con las técnicas ingenierales más adecuadas más correctas ¿no? y tenemos por ejemplo vamos a ver más adelante algunos factores que influencian en la generación y tipo de residuos sólidos ¿no? ¿por qué se van generando residuos sólidos? ¿por qué se influencia esta esta generación o esta este esta la generación propiamente dicho ¿no? de residuos puede ser estacional ¿no? ciertas estaciones del año van a permitir generar más residuos por ejemplo en algunas ciudades cuando se hacen festejos de semana santa por ejemplo la cantidad de residuos que se generan es tan grande y ha pasado en mi ciudad por eso les menciono la plaza de arma por ejemplo en un momento determinado pues hemos se ha extraído este camionada de botellas de 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 aluminio de plástico de vidrio ¿no? ¿por qué? la semana santa lamentablemente pues lamentablemente cuando se estuvo este festejando era no era tan santa como como pensado ¿no? era más con tendencia a una semana tranca ¿no? entonces temas de cultura definitivamente temas de estacionalidad también ¿no? hábitos de la población hay poblaciones valgan 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 verdad eso ¿no? poblaciones un poquito más cochinas que otros definitivamente ¿no? poblaciones con baja bajo nivel de cultura básicamente ¿no? actividades predominantes agricultura comercio industria ¿no? dependiendo si la zona donde se están generando residuos hay esas actividades predominantes condiciones socioeconómicas también condiciones socioeconómicas en zonas por ejemplo donde donde la población paga por el por el recojo adecuado de sus residuos y es más presiona por la limpieza pública va a ser diferente a una zona periférica ¿no? donde no hay a quien presionar el alcalde pasa solamente o el candidato pasa solamente en épocas este electorales entonces las condiciones de de salubridad en esos lugares son pues bastante deplorables ¿no? también el periodo económico cuando hay desarrollo cuando hay recesión también va a influenciar en la generación de residuos y algunos acontecimientos especiales ¿no? festividades ferias ferias gastronómicas u otras actividades ¿no? también van a influenciar de todas maneras y como les decía en la caracterización de los residuos sólidos normalmente vamos a determinar estos conceptos ¿no? las características físicas vamos a ver la generación per cápita ¿cuánto genera cada poblador de una zona determinada? ¿eso cómo lo hacemos? mediante encuestas de recoger o dejar residuos y hacer un estudio de dejando bolsas por ejemplo y este recogiendo cada uno cada dos días e ir pesando ir pesando podemos analizar cuánto ha generado cada familia en una zona determinada ¿no? entonces es una generación per cápita luego tenemos que hacer la composición segregamos los residuos por cada tipo y luego pesamos ¿no? contenido de humedad también hay una forma de determinar la cantidad de humedad que tiene a través del secado del del pesado húmedo y del pesado en seco ¿no? la densidad también hay residuos que son mucho más densos que otros y eso va a implicar va a influenciar por ejemplo en el transporte de los camiones compactadores la densidad es un factor importante para los camiones compactadores la compresividad de igual manera ¿no? y también tenemos características químicas por ejemplo el poder calorífico eso me va a permitir por ejemplo determinar en la quema de residuos cuánta energía yo puedo recuperar de esos residuos el pH de igual manera si esos residuos me van a permitir a mí o me podrían servir a mí para elaborar compost ¿no? la cantidad de materia orgánica la cantidad de cenizas la cantidad de grasas y proteínas el nitrógeno fósforo potasio este carbono calcio etcétera hacer un análisis de caracterización química ¿no? y también características biológicas por ejemplo cantidad de coliformes fecales coliformes totales patógenos entéricos entonces esta caracterización vuelvo a decirles es sumamente importante para un tema de planificación de este de la gestión adecuada de residuos entonces tenemos que entender que la caracterización de estos residuos pues nos va a llevar a planificar a este rellenos sanitarios debidamente este manejables ¿no? debidamente dimensionados a su tamaño por ejemplo también este la instalación de 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 por ejemplo extractores de gas o generadores de gas o la la extracción de los lixiviados a través de de ductos especiales ¿no? porque también no se debería perder el los líquidos que que emana o perdón que percolen estos este residuos nos vamos podríamos otros recuperarlos a través de este lixiviadores ¿no? o recuperar a través del perdón los lixiviados recuperarlos a través de tuberías en este tanques o en este algunos contenedores ¿no? entonces eso ¿qué va a hacer o para qué nos sirve? para evitar la contaminación de las napas freáticas aguas abajo entonces de todas maneras tiene su porqué bueno acá acá les muestro yo el análisis de la composición de los residuos textiles vidrios plásticos madera follaje metales papel resto de alimentos huesos cada uno de ellos una vez clasificados de una cantidad que es la cantidad total podemos sacar el porcentaje de cada uno de ellos y eso nos permite pues la composición de residuos también tenemos el ciclo de vida de los residuos sólidos la generación recolección y transporte tratamiento eso ya lo hemos visto ya desde dos perspectivas desde la perspectiva de residuos perdón una gestión de residuos municipales y una gestión de residuos no municipales lo hemos visto en su momento de todas maneras es importante manejarlo y también importante entender que estos residuos no deberíamos eliminarlos inmediatamente deberíamos de poner las barbas en remojo sinceramente y pensar cuánto dinero estamos botando y a veces pues este desde nuestra perspectiva vemos a los recicladores pasar y ellos simplemente sacan lo mínimo que puedan en su recorrido bastante rápido sacar pero sustancialmente pues dejan bastante elemento reciclable eso ya lo hemos visto también las etapas de manejo de residuos hemos visto en su momento esta es la ubicación de infraestructura de disposición de final de residuos estos son los rellenos sanitarios que les estaba mencionando existe una 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 temática completa para el manejo adecuado de estos para el diseño adecuado de estos rellenos sanitarios aquí tenemos por ejemplo residuos de captación de lexiviados estos lexiviados a través de tuberías las llevamos a la parte externa y las podemos pues este fermentar o la si pudiésemos sacarle valor agregado sería ideal también tenemos por ejemplo la zona de captación de gases aquí tenemos por ejemplo el flam el flamer o flaming que le llaman ardiendo tenemos también el relleno permanentemente el material de cobertura el compactador de basura que normal en este caso ya es de basura que va compactando a medida que vamos acopiando y el camión recolector que llega y va disponiendo de los residuos tenemos una capa impermeabilizable podría ser natural de arcilla o podría ser artificial de una geomembrana dependiendo el tipo de suelo que tengamos en la parte inferior dependiendo del tipo de suelo si el suelo es impermeable tranquilamente podemos utilizar material natural si el tipo de suelo es permeable se filtra demasiado rápido tendríamos que utilizar una geomembrana y la calidad del tipo de geomembrana va a estar en función también de la carga que tenga que soportar este diseño ok es importante de esa posición compatibilización en el uso de suelo y planes de expansión tenemos que pensar que el uso para un relleno sanitario debe ser compatible no debe haber cercana algunas viviendas o unas urbanizaciones ¿por qué? porque se van a generar malos olores por efecto del viento por ejemplo hay que considerar los factores climáticos topográficos geológicos geomonofológicos hidrogeológicos entre otros para el diseño correcto de un relleno sanitario esto desde el punto de vista de la gestión de residuos sólidos vuelvo a recalcarles cuando al inicio yo les planteaba este tema y les decía los residuos sólidos los residuos sólidos no solamente es agarrar un poquito de basurita y subirlo al carro es todas estas etapas que les estoy presentando de manera integral y mucho más incluyendo mucho más porque definitivamente pues a veces el tiempo va a corto en dos horas para ir presentando detalles detalles por ejemplo me hubiese encantado presentar un detalle de un diseño de un residuo de un relleno sanitario por ahí o simplemente residuos peligrosos tratar el tema de residuos peligrosos exclusivamente y ver cuáles son las características especificidades manejos leyes de residuos sólidos entonces quizás más adelante veamos con paciencia ese tema por ejemplo tenemos que prevenir de riesgos ambientales perdón sanitarios o ambientales evitar que los residuos se propaguen por ejemplo acá tenemos un espacio donde estos son residuos líquidos producto de de los drenajes familiares de esta zona esto tiene que tener un tratamiento también especial en este caso de tratamiento de aguas residuales acá tenemos por ejemplo la digregación de residuos en el campo normalmente vemos que lo eliminan en bolsas las bolsas por efecto mismo de los animales del sol de la lluvia se van a reventar y van a pues distribuir el material así y este disturbando el tema ambiental imagínense a quien le gustaría pasar por este lado por esta zona a nadie si esto estuviese limpio tranquilamente podríamos acampar acá tranquilamente podríamos valorar más nuestro espacio si es que las poblaciones se unen para hacer su limpieza y este unirse de poblaciones si yo aquí de alguna manera recomiendo a los participantes de que hagamos campañas desde nuestras posiciones hagamos campañas donde nos permita de alguna manera nuestra gente nuestra población o donde tengamos la llegada posible para decirles señores este fin de semana necesitamos hacer una campaña de limpieza en tal urbanización en tal barrio eso va a apoyar grandemente al margen de las charlas que podamos hacer estas campañas van a ser mucho más beneficiosas porque la gente se va a involucrar en la limpieza de sus comunidades también para pensar en el diseño de un relleno sanitario hay que pensar en la preservación del patrimonio arqueológico cultural y monumental de la zona no pensar en instalar por ejemplo un relleno cerca o un patrimonio pese a que mucha gente está en desacuerdo y a veces dice pero ya son ruinas no es un tema de ruinas es un tema de cultura imagínese si nosotros pensaríamos ruinas de Machu Picchu de Cuelap de las líneas de Nazca es parte de la historia y la historia es un tema de identidad de un país necesitamos también conservar definitivamente ese tema histórico también pensar por ejemplo en la preservación de áreas naturales protegidas por el estado de conservación de los recursos naturales renovables no pensar en bofedales lagunas humedales cercanos donde definitivamente son lugares de llegada de animales que van en viajes desde América del Norte hasta Chile o hasta la Patagonia son lugares de descanso de muchas aves de muchos animales hay que conservar tenemos muchos bofedales en diferentes sitios en nuestras alturas estos bofedales los utilizamos como ojos de agua fuentes de agua de alguna manera al infiltrarse esto pues abajo nos dan manantiales que son lugares donde cosechamos nosotros el agua entonces es importante mantener este sistema también hay que ver y evaluar la vulnerabilidad de áreas a desastres naturales del área a desastres naturales es importante que las zonas donde pensemos hacer un relleno no sean susceptibles por ejemplo a algún desastre no esté una pendiente que vaya a deslizarse por efecto de la carga que le vayamos a dar a un relleno sanitario entonces tenemos que evaluar esos conceptos y en base a eso ir determinando qué cosas necesitamos nosotros como suelo o lugar o terreno donde vayamos a implementar un relleno sanitario y aquí bueno pues tenemos normalmente tres tipos de rellenos o tres clases de relleno relleno sanitario manual relleno sanitario semi mecanizado y relleno sanitario mecanizado son los tres tipos básicos por ahí podemos obtener algún tipo de diferenciación pero bueno y en el camino algunos criterios voy a mencionarles algunos criterios técnicos para el diseño de construcción y operación y clausura de relleno sanitario qué criterios debemos de tener cantidad de residuos a disponer si por AOV para este criterio cuál es el concepto que nos define si si yo tengo menos de 20 toneladas entonces hago un relleno sanitario manual si tengo más de 50 toneladas hago un relleno sanitario semi mecanizado y si mi generación es de mayor a 50 toneladas debo tener un relleno sanitario ya mecanizado entonces esta es la la forma en la que se determina ¿no? también debo evaluar la topografía del terreno ¿no? que va a definir el método de operación podría ser a través de caídas en gradientes si la pendiente donde yo voy a voy a implementar mi relleno sanitario lo permite entonces tengo que hacer una evaluación topográfica del terreno luego podría yo pensar por ejemplo en un tipo en un relleno tipo de trinchera ¿no? la basura es esparcida y compactada en una trinchera excavada el material de recubrimiento se obtiene de la propia excavación se abre se saca y con el material que se ha extraído se va se va cubriendo progresivamente para hasta lograr la eliminar la cobertura total o la completar el el tope del relleno ¿no? el tope del relleno y siempre pensando pues en las tuberías de ventilación respectiva ¿no? también es importante evaluar el área los residuos son esparcidos y compactados en las superficies naturales del terreno ¿no? entonces también hay que evaluar el área hay que evaluar por ejemplo en algún tipo o tipo de cobertura combinada ¿no? el material de recubrimiento se obtiene directamente en el frente de trabajo y compactado sobre los residuos esta es una forma de este relleno combinado donde se utiliza el propio propiamente relleno o también se puede coberturar con el material extraído de los rellenos ¿no? un relleno sanitario bueno tiene estas partes fundamentales chimenea de drenaje de gases quema de gases cobertura final terreno natural relleno por trincheras o relleno por área entonces esto es una configuración pues bastante básica de un relleno sanitario bastante básica les digo porque normalmente los rellenos son mucho más que eso ¿no? hay datos mucho más específicos datos de diseño mucho más ingenieriles que es la idea les decía que también el tipo de residuos a exponer es importantísimo y eso pues simplemente es la composición porcentual de cada uno de los materiales que tenemos luego tenemos la precipitación en la zona también va a definir la cantidad de elixiviados que se van a generar además la necesidad de canales de drenaje pluvial si hay mucha precipitación en la zona donde estamos instalando nuestro relleno sanitario también va a haber infiltración y lavado de los residuos y esa cantidad de esos líquidos que van a lavar los residuos o infiltrarse van a ser los lexiviados por lo tanto hay que pensar en canales de drenaje pluvial para evitar que se genere demasiado o emposamiento podría ser el estrato geológico la profundidad del nivel freático también son aspectos importantes para que para evaluar el tipo de impermeabilización del fondo de relleno entonces en base a eso si el estrato geológico es quebradizo es muy permeable voy a tener que implementar geomembrana para evitar la lexiviación o perdón para evitar la infiltración y la contaminación del nivel freático que puede descubrir bajo estos rellenos también es importante evaluar la dirección del viento pensando que si el viento podría llevar los malos olores a una población cercana la visibilidad pública también en este caso simplemente podemos pensar en el plantado de árboles para de alguna manera no disturbar el tema ambiental en este caso de la visibilidad podemos poner barreras del tipo natural artificial o mixta artificial por ejemplo mallas o cobertura con cemento muro con cemento o con tapiales o mixta también tenemos que evaluar el volumen de residuo el cual va a definir el área necesaria para cumplir con la vida útil del relleno si es más de 5 años o dependiendo pues de alguna manera el volumen que tengamos normalmente los rellenos sanitarios se diseñan de 5 años para arriba normalmente salvo que por A o B pues la población sea mucho más pequeña y estemos pensando pues en poblaciones que puedan tener su relleno sanitario por 15 a 20 años entonces es importante ese concepto y ya luego aquí voy a presentarles un tema de algunos algunas formas de tratamiento de residuos sólidos una planta de tratamiento de residuos sólidos hoy por hoy es una alternativa económica para inversión definitivamente la inversión es un poquito considerable pero por ahí se puede pues puede ser una inversión mixta gobierno gobierno y sector privado la infraestructura de disposición final que cuenta con los mejores estándares de manejo sanitario ambiental debe tenerse esta infraestructura normalmente como les decía el personal debe estar protegido por EPP correctamente y debe tener las fajas transportadoras respectivas debe darse condiciones para este manejo adecuado de residuos de alguna forma bueno acá tenemos pues este como trabajan por ejemplo esto es una fotografía de Huancayo o de Junín donde como como algunos recicladores están trabajando para extraer esos materiales entonces no son la forma correcta definitivamente pero pues bueno por ahí puede mejorarse siempre algunas zonas donde se eliminan residuos en algunos poblados y sin importar pues sin importar la cobertura simplemente se elimina por eliminar y bueno quien pueda ir a hacer reciclaje bien y si no pues simplemente se queda ahí esto se va a ir esparciendo y degradando el ambiente esto es en Jauja por ejemplo este es en Junín cómo se va eliminando cómo se va disturbando el medio ambiente y acá tenemos que hacer trabajo consensuoso definitivamente este es en Tarma por ejemplo también de alguna forma alternativa para mejorar la gestión de residuos sólidos tenemos la promoción de cultura y educación hacer un diagnóstico correcto hacer tratamientos y hacer una disposición final correcta esas son las cuatro alternativas que se plantean normalmente en base a esas alternativas debemos nosotros de pensar en mejorar la gestión de residuos ya se da de por sí pero qué más hacer bueno pues seguir promoviendo educación y cultura hacer diagnósticos de los principales indicadores de manejo ambiental tratamiento de residuos disposición final de manera correcta en rellenos sanitarios autorizados de preferencia bueno acá tenemos la minimización de la generación de residuos por ejemplo reducir ya sabemos las famosas tres R reducir reusar algo que ya ha sido usado darle otro uso tenemos el concepto de este reciclar por ejemplo es usar el material del bien o producto una y otra vez luego de ser transformado en un producto similar o uno parecido que pueda volverse a usar por ejemplo cartón papel plástico hoy por hoy para este tipo para estas famosas tres R existen y yo me siento de verdad bastante complacido que existan esto universidades colegios que promueven estos promueven a través de concursos estos conceptos y esos concursos pues de alguna manera los estudiantes se concientizan se socializan y trabajan en equipo para buscar la mejor forma de aplicar esta tres R que es importante como les decía con un ejemplo un ejemplo se practica más que con algunas teorías el circuito de reciclaje bueno como se hace el reciclaje la etapa 1 fuente de generación la etapa 2 recuperación de residuos la etapa 3 comercialización la etapa 4 transformación la etapa 5 consumo final y nuevamente vuelve el ciclo vuelve el ciclo ¿por qué? porque una vez consumimos nuevamente podemos hacer generadores por ahí existe como les decía un mercado de residuos a nivel mundial donde se puede exportar y donde se puede importar también residuos parte de parte del negocio este es un circuito de reciclaje también lo hemos visto en su momento la pirámide del reciclaje aquí tenemos los segregadores callejeros los famosos cachineros los famosos cachineros llevan a depósitos pequeños estos los segregan y llevan a depósitos medianos o grandes y luego pasa ya a la fábrica de reciclaje tanto de vidrios de metales de papel etcétera etcétera entonces es importante entender que de esta manera se mueve el reciclaje en el Perú o en el mundo aquí también tenemos por ejemplo la pirámide del reciclaje del PET específicamente del PET botellas sin pelar botellas peladas y scrap de PET scrap de PET son básicamente ya partículas pequeñas ya molidas molidas tipo Pellex tipo Pellex y eso tiene un costo diferencial en el mercado pues botellas sin pelar entre 0.70 un sol botellas peladas sin la etiqueta de un sol a un sol 40 scrap ya molidos suponiendo 1.60 cada uno de ellos tiene un valor agregado a medida que vamos generando el proceso hacia adelante reciclaje de papel y cartón por ejemplo tenemos aquí la clasificación de papel luego el pensar el papel esto va a pasar a planta recicladora esto va a depender también hay empresas que te exigen un tipo de papel específico papeles en blanco otros papeles de colores y eso va a influir en el proceso de producción del nuevo producto que se va a preparar aquí tenemos por ejemplo reciclaje de residuos textiles portadoras de retazos estos retazos pues son aquellos elementos que se encuentran en los botaderos la gente recoge frazadas ropa de todo tipo y inclusive hay empresas que se dedican al lavado de esto luego de eso viene una máquina que hace el deshilachado lo troza y luego deshilachado y luego pues tenemos algún producto por ejemplo algodón industrial los famosos trapos industriales que hoy por hoy se utilizan para por ejemplo evitar derrames de combustible derrames de aceite derrames de productos químicos se utilizan los trapos industriales que son de verdad bastante utilizados aquí tenemos el reciclaje de envases de Trapac les decía estos son los envases de Trapac en sus diferentes presentaciones pasa a una etapa de triturado aglomerado en caliente luego pasa a tableros aglomerados y luego se puede producir productos elaborados como mesas sillas carpetas cupíteres ya con este productos compactados o aglomerados entonces esta es una forma de reciclar los envases de Trapac este reciclaje de Trapac tuvo en su momento bastante incidencia en los colegios por ejemplo Fe y Alegría que estuvo promoviendo en su momento hace unos 4 o 5 años donde sus carpetas es más sus carpetas de ellos mismos los hacían a partir de estos materiales entonces es un tema de promoción es un tema también de cultura aquí tenemos la composición de un Trapac tenemos polietileno polietileno aluminio polietileno cartón y polietileno en este caso uno dos uno dos tres tres y encima un plástico serían cuatro por eso le llaman Trapac de cuatro composiciones entonces es importante es importante conocer a detalle pues esto aquí tenemos por ejemplo el tema del reciclaje del PET de la botella de plástico tenemos aquí la botella de plástico de gaseosa normalmente vienen así antes de insuflarse antes de soplarse una vez soplados en las máquinas formadoras tenemos de estas formas una vez formadas de esta manera una vez utilizadas ya llenadas de líquido y consumidas lamentablemente quedan de esta forma deberíamos de pasar a la molienda luego aquí de la molienda vas a dar Scrap de PET son como les decía las partículas más pequeñas que su valor como les decía en el mercado está entre 1.40 a 1.60 soles por kilo lógicamente aquí tenemos otra otra forma de reciclar el PET para la preparación por ejemplo de fibra sintética del PET fibra sintética de PET y esta fibra sintética la podemos nosotros preparar para escobas por ejemplo o para otra línea de producción de materia prima para otra línea mientras que también podría ser utilizado para el tejido frazado frazadas a partir de botellas recicladas y esta es una línea que en un momento determinado se está trabajando bastante de otros plásticos de otros plásticos bueno pues ahí tenemos los plásticos tinas contenedores de champús de insecticidas también se hace una molina respectiva y también se hace una clasificación pero esta es la forma tradicional la forma campechana hoy por hoy existen plantas industriales ya con un proceso mucho más correcto mucho más adecuado luego tenemos el reciclaje de otros plásticos molienda lavado de los plásticos el secado almacenamiento en el scrap o en bolsas y luego puede ser ya preformado de nuevos productos a través de la inyección de scrap estos se forman podrían ser tuberías por ejemplo de tuberías de tipo PVC de baja calidad o tuberías para explosivos por ejemplo de calidad tipo reciclado que definitivamente se utilizan en la industria minera en cantidades inmensas son los famosos tubos negros que le llamamos en el tema de los metales también tenemos toda una línea les decía por ejemplo las botellas de aluminio se forman pasan a formar las chatarra de aluminio pasan a la fundición donde se hacen bloques y bueno pues en base a esos bloques podemos hacer podemos preparar hornos hoyas de aluminio y toda la línea que tenga que ver con el tema del aluminio que el aluminio es un tema en el mercado si nos damos cuenta es un tema de moldes ollas tazas jarras es un tema de gran variedad de productos y eso nos nos conlleva que a que de una u otra forma pues tengamos nosotros esa posibilidad de hacer una gestión adecuada o gestión correcta de los residuos sólidos y estamos viendo que existe toda una línea bastante bastante amplia en este sentido también tenemos el reciclaje de aceites usados comestibles en el Perú todavía es muy muy poco hablamos de un 0.6 0.8% de reciclaje de aceites comestibles la mayoría de los restaurantes que hacen utilizan los aceites hasta decir hasta que el aceite pida chepa lamentablemente en otros países tiene un grado tiene un nivel de quema tiene un nivel de degradación que es medible es medible hay inclusive instrumentos que nos permiten medir ese nivel de degradación de algunos isómeros por ahí en el aceite eso nos permite saber si el aceite todavía puede ser usado o no puede ser usado en otro en algunas algunos lugares definitivamente como les digo pues se les da duro al aceite hasta que ya parece brea pero bueno en muchos lugares existe el tema de la recolección existen puntos de recolección existen el transporte y existe la producción por ejemplo de jabones de ceras y de algunos asfaltos o tipo impermeabilizables que nos van a permitir a nosotros crearle un valor agregado a estos aceites comestibles utilizados o también la generación por ejemplo del biocombustible eso si está en boga mucha gente está implementando yo recuerdo muchos grupos en la universidad de San Cristóbal de Huamanga implementaron esos proyectos con bastante resultados positivos es tema de investigar es tema de meter donde realmente necesitamos meterlo ahí tenemos el proceso de reciclaje de aceite de cocina bueno simplemente pues el aceite de origen vegetal o animal uso en frituras en base del aceite de cocina utilizado se tapa el recipiente llamamos o depositamos en el punto de acopio en este caso hay una empresa que se llama fundo verde olivo el transporte y la planta de aprovechamiento y aquí se genera el biocombustible generado a partir del aceite de cocina usado entonces esos procesos necesitamos nosotros implementar mejorando en base a los parámetros locales es importante hacer y esto pues al final realmente es un tema de tesis de universidades simplemente el adecuar esto o el adecuar los parámetros correctos para la generación de estos biocombustibles en Ayacucho ya es un tema de tesis parece mentira reciclaje de aceite usado en este caso son aceite de carro almacenamiento recolección formal transporte formal y una planta de reciclaje por ahí entonces también por ahí necesitan tener sus propios procesos reciclaje de neumáticos por ejemplo no las llantas las llantas se puede utilizar en los costados de los neumáticos de camiones que son los que no han estado en contacto con las pistas entonces ¿qué se puede hacer? simplemente se puede invertir se utiliza como el fondo de tina la parte del fondo y se hace tina de enfriamiento las famosas chanchas que ya no se produce mucho no se comercializa mucho pero si en el mercado existen si existen en el mercado también tacos para calzado eso todavía se va se sigue comercializando cintas de amarre por ejemplo para cargas en algunos caminos o en el campo sandalias de neumáticos de auto los famosos yankees los famosos siete vidas o sin fin que le llamamos en la composición de una de de una llanta tenemos fibra textil 12 a 15% acero 12 a 15% caucho 70 a 75% y otros insumos químicos en 1% entonces esta es más o menos la composición pues hay que de alguna manera tener referencia el petróleo utilizado por ejemplo para la para la fabricación de una llanta para una llanta de camión se utiliza 100 litros de petróleo para una llanta de 4x4 45 litros para un auto de una camioneta de turismo 35 litros entonces se puede evaluar ahí la magnitud de de hidrocarburos quemados para producir una llanta ¿no? y eso básicamente nos va a permitir inclusive determinar la famosa huella de carbono que dejamos ¿no? también he creído conveniente poner el reciclaje de residuos electrónicos ¿no? ¿qué son los que materiales hay en una raya? bueno pues en los residuos electrónicos tenemos metales férricos y no férricos vidrio plástico y sustancias tóricas peligrosas ¿no? como cadmio mercurio plomo arsénico fósforo aceite peligroso entre otros ¿no? ¿todos estos podríamos nosotros recuperar? claro que podríamos recuperar ¿deberíamos implementar un manejo correcto? debemos implementar un manejo correcto que no lo tenemos hasta ahora solamente por ahí este hay algunos algunos indicios en el Perú no se ha dado mucho todavía el concepto del reciclaje de residuos electrónicos ¿no? por ejemplo en el año 2018 se produjeron aproximadamente mil millones de teléfonos móviles el famoso boom de los teléfonos 30 millones de ordenadores de computadoras que se han ido y a dónde se han ido todo eso una cantidad de 49.8 millones de toneladas de residuos electrónicos se han ido a parar a simplemente a botaderos ¿no? ¿y qué había ahí? oro plata cobre paladio plomo mercurio cadmio ¿ok? entonces estas estadísticas definitivamente nos alertan nos alertan que hay mucho por explotar y si no reciclamos el plomo que contienen nos va a dañar ¿qué? el cerebro el hígado los riñones simplemente el sistema el sistema reproductor ¿no? ¿qué hacer? bueno una alternativa en España las tiendas electrónicos tienen la obligación la obligación de recibir tus residuos electrónicos gratis y llevarlos a un gasto autorizado en el Perú todavía no hay esa cultura algunas empresas como la marca HP la marca este el JITO Shiba están implementando pero todavía no es de manera pues gratuita tú no tienes que pagar para mandar el residuo y eso a nadie le gusta ¿no? a nadie le gusta mi lato ya se me logró por ahí ya no sirve y la dejo en casa por si hago ve algún algún día lo voy a reparar no nadie es consciente dice este lato ya no sirve le envío una cajita a centros de acopio ¿y cuánto me cuesta? 20 soles ya pagaré y bolsillo bien difícil bien difícil ok aquí tenemos pues algunos algunos datos estadísticos el tema del reciclaje de residuos electrónicos también en Lima por ejemplo se comercializa bastante ¿dónde? en Crión Leticia ¿no? por Paruro se comercializa es más ahí todavía le dan otra vida ¿no? lo reciclan uno lleva una lavadora y a las dos horas sale la lavadora pues nuevecita ¿no? y te la venden inclusive ya es un tema de criollaje del peruano ¿no? ahí tenemos más por ejemplo hacen el desmantelamiento estos famosos microprocesadores hoy por hoy tienen oro ¿no? contienen las puntas son puntas bañadas en oro por ser el oro el mejor semiconductor o el mejor conductor eléctrico que se dispone ¿no? y bueno pues ya son algunas recomendaciones esquemas generales de recolección selectiva de residuos beneficios de implementar un programa de manejo selectivo de residuos que de todas maneras es importantísimo ¿no? es importante fomentar la cultura algunos retos en el camino ¿no? priorizar fondos económicos para la gestión de residuos sólidos en las municipalidades es importante que las municipalidades entiendan ese concepto fortalecer a los responsables del manejo de residuos sólidos y darle su continuidad priorizar la ubicación de áreas adecuadas para la instalación de reciclaje de residuos sólidos formular e implementar programas para la minimización de residuos sólidos priorizar políticas municipales para la adecuada gestión de residuos sólidos ahí vuelvo a decirles estas políticas deben ser deben ir de la mano con infraestructura y con personal calificado ¿no? lograr confinar el 100% de los residuos generados en zonas seguras sanitarias y ambientalmente sostenibles es importantísimo al final nuestros espacios deben quedar de esta forma de esta forma que es lo más importante ¿no? ok y para culminar les voy a presentar este pequeño pequeño video que me parece este importante ¿no? ante los desafíos ambientales del país el gobierno aprobó los ejes estratégicos de la gestión ambiental para garantizar derechos ciudadanos cuidar el ambiente y crecer sosteniblemente actualmente generamos más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos al año solo el 26% es dispuesto adecuadamente es decir en un relleno sanitario autorizado el estado garantiza un ambiente sano con una gestión de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente adecuada priorizando el reaprovechamiento y la disposición final segura así el 2017 se tiene previsto que el 70% de los residuos municipales sean dispuestos adecuadamente y para el 2021 la meta es que esta cifra llegue al 100% para ello el gobierno nacional con el apoyo de la cooperación internacional y la actuación de los gobiernos municipales ha puesto en marcha una serie de acciones concretas se beneficiará a cerca de 3 millones de peruanos de 31 ciudades del país su implementación asegurará el manejo adecuado de más de un millón de toneladas de residuos sólidos al año el monto total de esta inversión es de 101 millones de dólares se impulsa la separación de los residuos en las viviendas para aplicar el reciclaje en posteriores etapas y la gestión de micro rellenos a la fecha se recolecta 370 toneladas por día de residuos sólidos reaprovechables las municipalidades mejorarán sus capacidades para la formulación de proyectos para el manejo de residuos sólidos a la fecha se han capacitado a más de 1900 funcionarios logrando financiamiento hasta por 14 millones de soles se promoverá la gestión integral de residuos sólidos en Chiclayo y el cierre del botadero de Reque la ley federal de residuos sólidos será actualizada incentivando la inversión en infraestructura equipamiento servicios y la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos se clausurarán los botaderos existentes en las 31 ciudades del programa de inversión en residuos sólidos para esta tarea se tiene el compromiso de financiamiento de 30 millones de dólares de la cooperación internacional el Ministerio del Ambiente en alianza con las municipalidades contribuye a un Perú limpio sano y sostenible ok hasta ahí mi participación si hay alguna consulta gustoso de poder absorberla bien ingeniero muchas gracias vamos a pasar a la ronda de preguntas en estos últimos minutos así que los que están conectados pueden ya comenzar a dejar sus preguntas interrogantes opiniones en la cajita de comentarios de Facebook Live ya mientras ustedes van dejando las preguntas aprovechamos también para hacer mención sobre la certificación el curso del día de hoy gestión de residuos sólidos y para obtener la certificación de participación el proceso o no es muy sencillo deben de escribirnos a través del WhatsApp a través del aplicativo WhatsApp al 951-4288-84 está disponible pues la certificación en la modalidad digital y también en la modalidad con envío hasta tu ciudad ya hasta tu ciudad y todo eso se coordina ya internamente por WhatsApp bien entonces ahora vamos a pasar a las redes sociales para leer algunas preguntas que también nos han estado dejando así que vamos a compartir con ustedes las siguientes preguntas a ver Pamela Rojas Alvarado nos hace la siguiente pregunta los residuos en el tema de aparatos eléctricos electrónicos cómo se estaría procesando ahí este estimado ingeniero como mencionaba no definitivamente en el tema de los residuos electrónicos eléctricos electrónicos la legislación pero bueno todavía es muy muy este como podría ser muy muy vaga en ese aspecto porque no tenemos una política de las empresas que realmente deben ser en el mundo por ejemplo en Europa son las empresas que comercializan tienen unas políticas bastante amigables con el medio ambiente es por eso que inclusive se ganan el famoso sello verde en el Perú todavía manejamos a nivel de chatarreo si yo les he comentado por ejemplo en Paruro en Paruro en Lima yo me acuerdo del año este ochenta y ochenta perdón el año noventa cuando yo todavía estudiaba electrónica en Lima me acuerdo en hacían mis en electrónica uno conseguía recibos electrónicos en la plaza 2 de mayo en Bolomés y en Paruro pero por kilos de ahí a ahora habrá variado un treinta cuarenta por ciento porque todavía conseguimos chatarra electrónica por kilos es más la ley no tiene definido ese concepto entonces es trabajable eso yo les comento si a nivel de tesis eso podría ser pues definitivamente alternativas para plantear este la gestión correcta de recibos electrónicos porque muchas veces no se trabaja a nivel profesional se trabaja a nivel simplemente de comercializadores pero a nivel ya de profesión de carrera esas tesis que se que se realicen y si conozco que existen tesis por ejemplo existe toda tesis en las marcos si mal no recuerdo hay dos tesis que he estado revisando sobre la RAE pero son tesis teóricas que a veces no las llevamos a la práctica y esas tesis pues definitivamente si las llevamos a la práctica con la implementación o recuperación por ejemplo solamente recuperación del oro de los microprocesadores tendríamos una cantidad bastante sustancial de réditos económicos los CDs por ejemplo aquí en Ayacucho se planteó en un momento la recuperación del aluminio que contiene el CD que ya de por sí también dejó dejó de salir al mercado con la implementación de los USB pero se planteó un momento yo me acuerdo de un colega bastante conocido planteó ese proyecto de la limpieza de la capa de aluminio mediante la sumersión en ácido clorírico al 15% pero como te digo simplemente queda a veces en el papel para la tesis o para los trabajos de investigación pero no hay a veces la capacidad de llevar a la práctica entonces necesitamos implementar definitivamente que necesitamos implementar muchos aspectos que de por sí están quedando sueltos en el tema de la remediación ambiental entonces ahí encontramos una oportunidad también en ese aspecto y en el tema ingeniero conoce alguna municipalidad algún gobierno original que esté aplicando de manera eficiente la gestión de los residuos sólidos aquí en nuestro país mire tengo tengo una visita que se ha hecho a la municipalidad de Surco por ejemplo donde ellos tienen una planta de reciclaje me gustó bastante el concepto de uno generar puestos de trabajo porque es importante yo siempre soy de ese aspecto una implementación de un programa X debe ir sostenido con quién lo va a llevar a cabo quién lo va a ejecutar porque a veces se implementa algún programa y luego por ahí se capacita 20 personas dejamos de trabajar con ellos porque ya culminó su periodo de trabajo y queda obsoleto como un elefante blanco pero en este caso me encantó bastante y hace dos años o tres años atrás de que siga manejándose ese tema y se empaqueta por ejemplo botellas PET se empaqueta plástico se empaqueta papeles y eso pues se va vendiendo a las empresas que hacen que les sirve como materia prima Surco me parece un ejemplo Lima mediante el convenio por ejemplo no es a nivel de todo Lima lógicamente mediante el convenio con esta empresa Petramás que tiene una gestión bastante ordenada bastante limpia desde la recolección hasta el tratamiento en Huaycoloro y en Ventanilla que tiene dos plantas también maneja de manera correcta y es cuestión de que aprendamos de esas experiencias a veces somos de verdad a veces un poquito bastante egoístas no decir pero es Lima y es alcalde de tal grupo político y no no me interesa debemos de dejar vuelvo a decir la política debe servir como política de implementación de mejoras hacia la población pero no políticas sectoriales sectoristas que por ahí no son partidarias no yo no 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 con eso no entonces ahí sí como te digo esos son los ejemplos que he visto Arequipa estuvo intentando manejar pero por ahí quedó en el en el vacío eh Dave no el resto estamos están con botaderos botaderos algunos y otros implementando rellenos sanitarios ¿no? Definitivamente ingeniero bueno hay que copiar lo bueno ¿no? lo bueno que hacen algunas municipalidades algunos gestores que son los alcaldes que como usted dice a veces por el tema de mí o el tema político no no quieren continuar la ruta que ya está trazada ¿no? entonces hay que volver a comenzar desde cero y de esa manera no no avanzamos ¿no? aquí tenemos otra pregunta vamos a compartir de a ver aquí está en las redes sociales de julio de la cruz gracias también julio por la pregunta dice los aceites usados la disposición final está basada en un reuso o reaprovechamiento en la industria menciona julio que bueno efectivamente me parece interesante esa pregunta ¿no? los aceites usados la disposición final está basada en un reuso o reaprovechamiento en la industria básicamente es un reaprovechamiento porque no lo usamos como aceite aceite doméstico o aceite de carros lógicamente sino lo usamos por ejemplo por ejemplo en el en la generación de biocombustible eso ya es un reaprovechamiento reuso sería si eso mismo lo usásemos como aceite en otros procesos pero ya no lo usamos como aceite lo usamos como ya un material transformado en el biodiesel que es un material que en muchos lugares está dando es más a través de la de la plantación por ejemplo de de este la palma aceitera en la selva se está generando también hay plantas de biodiesel que muchas empresas como en el caso de la licor pues están promocionando ¿no? no necesariamente con aceites quemados sino como materia prima hasta materia virgen entonces es importante ese aprovechamiento ¿por qué? porque este biodiesel que se va generando tiene mejor composición y mejor desarrolla los motores la generación el desarrollo de los motores con estos elementos definitivamente que mejoran la potencia de los de los del transporte ¿no? es más algunos de estos elementos se están combinando con el diésel con muy corriente de hidrocarburos fósiles con el petróleo con muy corriente ¿por qué? por un tema de mejorar la combustión ¿no? que es lo importante y en otros casos se está mezclando por ejemplo en el caso se está mezclando por ejemplo con amonio ¿no? un tema como catalizador para reducir la emisión tóxica ¿no? entonces hay perspectivas bastante bastante perspectiva adecuada en el mercado el tema es que de toda manera pues cada una de ellas tiene que pasar por una evaluación técnica de que si es factible o no es factible en un tipo de uso específico ¿no? pero en el caso que me menciona efectivamente es un reaprovechamiento ¿no? Genial ingeniero muchas gracias aquí tenemos una opinión también de Juan Salvador dice bueno lamentablemente nuestras municipalidades no hacen buen uso de los recursos económicos destinados para el tratamiento de residuos sólidos solo ven soluciones momentáneas en ese sentido ingeniero que nosotros como personas ¿no? como ciudadanos de qué manera podríamos contribuir ¿no? con el ejemplo creo que también el ejemplo parte de uno mismo y se va contagiando en lo bueno ¿no? se va contagiando por la familia se va contagiando por el barrio por el distrito y hacer llegar esas buenas acciones también a la municipalidad si es que por ahí no tienen esa visión ¿no? hay un concepto que utilizo yo bastante es el ejercer ciudadanía lamentablemente hemos dejado de lado el ejercicio de nuestra ciudadanía nosotros tenemos un derecho ¿no? realmente si yo veo algo malo dentro de mi ámbito dentro de mi municipalidad debo de ser capaz uno de denunciar al correspondiente al ente correspondiente ¿no? y también si veo algún tipo de mejora pues también aplaudir ¿no? a veces somos bastante mezquinos solamente los peruanos acostumbrados y he visto bastante a criticar criticar y criticar me ha pasado un montón de veces yo como ahorita por ejemplo tenemos un grupo en escucho los embajadores de la solidaridad hemos hecho una campaña para el gas el gas para el COVID por ejemplo y ya le han visto todo lo malo pero no le han visto pues el tema beneficioso ¿no? porque de alguna manera es importante entonces a través de empoderarnos en un tema de comunidad de asociarnos ejercer ciudadanía yo creo que la municipalidad también estaría en una posición de entablar alguna conversación pero a veces cuando uno va solo pues tú eres vecino sí pero más allá pues escuchamos lo que nos dices más no no podemos hacer entonces tenemos que ir de una manera asociada de una manera colegiada y ir y manifestar o plantear hacer un planteamiento a veces nos va a costar ciertos recursos pero es necesario desarrollar algunos aspectos en beneficio de nuestra comunidad que normalmente se nos ha escapado hemos dejado de lado pero debemos de retomar debemos de reactivar ese mecanismo porque ya somos de verdad bastante es bastante fácil sentarnos cruzar las manos y decir bueno pues ya te he elegido y tú eres el que tienes que hacer todo es mentira eso es mentira elegimos pero si no somos capaces de tomar la batuta en algunos aspectos o opinar en algunos en algunos aspectos vamos a quedar siempre en la misma en la misma situación y eso pasa en mi comunidad pasa en las comunidades cercanas entonces por ahí yo creo que debemos de tener una organización a nivel de barrios a nivel de cuadras y eso con eso hacer presión en la municipalidad faltaría en tu caso ingeniero más involucramiento de parte de nosotros a veces como usted dice dejamos que el trabajo lo haga el alcalde y nosotros nos deslindamos de esa responsabilidad no hay un compromiso con la sociedad con el barrio con el distrito entonces creo que por ahí se genera un espacio para poder cambiar esos paradigmas esos pensamientos de cara al futuro bien ingeniero muchas gracias hemos llegado a la parte final de esta transmisión el día de hoy hemos estado con el ingeniero Juan Carlos Barnett con el tema de gestión de residuos sólidos agradecemos también a todos los que están conectados desde los diferentes departamentos ciudades muy importante la capacitación que nos ha brindado el día de hoy y en nosotros queda poner en práctica como siempre ponemos como siempre mencionábamos poner en práctica lo aprendido hace que te vuelvas un especialista porque de nada sirve solo escuchar la capacitación y no poner en práctica lo que nos ha comentado el día de hoy el ingeniero Juan Carlos ¿tenido algún comentario final para poder finalizar la transmisión del día de hoy? sí básicamente agradecerles a ustedes al equipo de la empresa que definitivamente estos espacios pues en estos temas de pandemia nos han dado cierta apertura a poder transmitir un poco de la experiencia que de una u otra forma ha ido uno acopiando en el camino del desarrollo profesional y también instar a la población que definitivamente tenemos que tomar conciencia del tema de los residuos y otros temas ambientales no es un tema de moda no es un tema que por ahí tenga que ver con que le corresponde a un tipo de persona X y Z simplemente nos corresponde a todos y como les decía con el ejemplo se va a educar más que con mil teorías mi saludo a todos los participantes en este grupo mi saludo también a tu persona y estoy dispuesto para otras oportunidades con todo gusto y muchas gracias por eso claro que si ingeniero muchas gracias le estaremos convocando ya por interno también para el desarrollo de más temas siempre es importante aprender de esas experiencias que nos da el día a día y bueno esta es su casa en CAP gracias ingeniero Juan Carlos ok cuídense bien amigos muchas gracias hemos llevado a la parte final el día de hoy con un tema muy muy importante gestión de residuos sólidos ya y para la certificación como siempre mencionábamos muchos nos preguntan cómo tengo la certificación cómo realizo el pago ¿no? porque es muy importante validar tus conocimientos esto te ayuda a crecer de manera profesional para poder postular a nuevas oportunidades mejoras laborales ¿no? siempre es importante estar en modo aprendiz en modo estudiante porque de esa manera vamos a crecer más cada día entonces para la certificación es muy sencillo sólo deben de escribir a través del WhatsApp al 951-42-88-84 y ya por interno les estaremos enviando los detalles de la certificación tanto en la modalidad digital y también en la modalidad con envío hasta tu ciudad es decir por encomienda ya entonces ahí está el número algunos respondiendo también a la pregunta si se podían certificar en el curso desarrollado la semana pasada desde luego que sí ya que muchos a veces están los fines de semana en campo ¿no? entonces pueden están viendo en realidad el curso pero no pueden certificarse no pueden acceder a los bancos quizás entonces sí sí pueden todavía certificarse en los cursos desarrollados en las fechas pasadas ya que se tiene todo el material grabado se les envía el material también que usa cada docente a su correo ¿no? ¿ya? entonces todos esos detalles a través del WhatsApp bien antes de poder finalizar esta transmisión de igual manera hacemos la invitación para el día de mañana mañana continuamos con más capacitación y mañana estaremos con María Isabel Murillo desarrollando el curso de supervisión y fiscalización del estudio de impacto ambiental ya supervisión y fiscalización del estudio de impacto ambiental mañana desde las 8 de la noche también nos conectamos siempre por esta por este medio ¿no? por la página de ENCAP esto en Facebook por eso es importante que le puedan dar me gusta y también la opción de seguir a la página de ENCAP en Facebook y Facebook les enviará una notificación cada vez que estemos transmitiendo ¿no? cada día recuerden de lunes a viernes venimos transmitiendo diferentes cursos en diferentes áreas contabilidad administración ingeniería entre otras áreas ya así que muchas gracias bendiciones para cada uno de ustedes y mañana nos reencontramos para seguir capacitándonos y seguir creciendo profesionalmente muchas gracias nos vemos nos vemos